Anoche en el bellísimo Teatro Regina se entregaron los premios a Florencio Sánchez a las mejores producciones teatrales del último año. En la Casa del Teatro, que es precisamente quien otorga estos premios, también homenajeó a dos grandes y talentosos creadores argentinos como Laura Yusem y Sergio Renan. Y estuvimos allí y vamos a compartir con ustedes una nota en la cual Roxana Randón festeja, tras haber recibido el premio a Mejor Unipersonal, bastarda sin nombre, de manos de un emocionadísimo Leonardo Sbaraglia, que es precisamente su hijo. Tiene un cierto componente melancólico la palabra trayectoria y este tipo de premios porque tienen un leve sonidito a despedida, ¿no? Pero no, digo un leve sonidito, no digo que sea obligatorio. Pero bueno, lo que resulta inevitable es recordar. Y recordar también supone recordar lo bueno. No, muy, muy honrado. La verdad que recibir un Florencio Sánchez, que es un premio muy prestigioso del Teatro Argentino, yo nunca había tenido la distinción de estar nominado ni siquiera y recibirlo, la verdad que es un placer muy grande. Y de las manos de un amigo como Joaquín Furriel, que me acompañó, del que aprendí tanto, él es un actor de teatro de mucha trayectoria. Y haber hecho esta obra con este compañero, este gran amigo que hoy tengo, y que me lo entregue él, la verdad que estoy feliz. Y que te den un premio por lo que más te gusta hacer en tu vida, parece una estupidez, pero es doble premio. Que te den un premio por estar en casa, por estar en el teatro, arriba de un escenario que es nuestra segunda o primera casa a veces, no sabría decir, a veces estamos más adentro de un teatro que en nuestra propia casa. Que en el caso es lo mismo, pero muy feliz. Muchas gracias. Es un premio de amor, por todos estos años que ya son casi 50 en el teatro, porque yo tengo más, pero es un premio de amor. Es un momento, me parece muy especial, porque es un momento donde a ella realmente se la empieza a reconocer como lo que es. ¿Viste que llega? Con estos hijos ya llegó hace mucho. Gracias. Gracias.